¿Por qué no tengo un especial de comedia en Netflix? 3, 2 ¿Por qué no tengo un especial de comedia en Netflix? No sé, no sé por qué. Yo siempre he querido tener un especial de comedia en Netflix. La verdad, el comediante que diga no me interesa tener un especial de comedia en Netflix, miente. Yo creo que Netflix ahora, hoy por hoy, es una plataforma donde donde todo el mundo lo ve y los mejores comediantes todos los mejores, los peores, los más o menos, todos quisieron un especial. ¿Por qué no se ha dado? No lo sé. Me han dicho chismes, porque no son más que chismes, que si me peleé con los de Netflix, no los conozco. ¿Cómo me voy a pelear con ellos? Que sí. Hoy en día me dijeron que había compañeros míos que estaban haciendo ahí chisme para que no me invitaran. Mienten, no lo creo. Yo me llevo bien, pues, con todos los compañeros y no creo que les interese. O sea, si tú tienes el poder para hacer un chisme, para que Netflix no invite a alguien, o mejor no es para que te invite a ti. Yo creo que esos ya tendrían su especial. O sea, no es cierto eso, de que los compañeros están haciendo un chisme ahí, un complot, un complot, para que no me... No, eso no es cierto. Yo, la verdad, no he sabido por qué. Yo he tenido acercamiento con empresas. De hecho, el año pasado grabamos un especial que se llamaba... O que se llama... Ay, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Estuvimos... Ese güey que es un comediante, es un estandopero de la Ciudad de México. Grabó, grabó por ahí José Luis Salgado, grabó Marisol Vázquez, grabó... Pues grabaron varios, varios comediantes. Alan Sandaña. Grabamos varios, varios comediantes, un especial. Vivir por... Vivir para reír, o no sé cómo madre se llamó. En la arena Monterrey. Porque la empresa que nos invitó, nos dijo que íbamos a estar en Netflix. Bueno, la empresa habló de Netflix o cualquier otra plataforma. Que hasta ahorita, ponía una ni otra, ¿verdad? Pero ese día, lo hicimos en el estacionamiento de la arena Monterrey. Porque el día anterior, o dos días anterior al evento, llovió a madre en Monterrey. Se cayó una parte del techo de la arena Monterrey. Entonces la gente que llegó, que tenía su boleto comprado para estar adentro, pues empezó ahí a que, oye, pues ¿dónde? Y fue en el estacionamiento, con sillas. Eso, desde ahí, ya representaba un problema para los otros, este... Que el público nos aceptara, porque nos estaban muy incómodos. Pero la verdad, creo que fue un buen evento. Creo que nos fue muy bien. Yo en lo personal, me sentí muy a gusto. Hice un material inédito para esa ocasión. Porque así lo pedía la empresa. Y hasta ahorita, pues no hemos visto todavía nada. Esperemos que sea por todo esto que pasó en el 2020, que fue un año para no repetirlo y para olvidarlo con todo lo que pasó. Pero esperemos que esta empresa sí, sí pueda hacer que Netflix nos dé un especial, tanto a mí como a los compañeros que grabamos. Si no es así, nosotros vamos a buscar un acercamiento. Porque no es cierto que estoy peleando con Netflix. No les creas a estos chismosos. No estoy peleando con Netflix. Claro que quiero un especial en Netflix. Y ahora, pienso que es un buen momento. O sea, nosotros tenemos material para que si Netflix me dice, oye, queremos una hora y media de material inédito, lo tenemos sin ningún problema. Ojalá que sea así. Y que ya lo chismes de que si me peleé, que si hay un complot, que si... ¿Qué más decían? Una bola de chismes, güey. A mí me llegan. O sea, me dicen, oye, sí siento que te peleaste con los ejecutivos. O sea, no conozco ni a los ejecutivos, ni a los camarógrafos, ni a nadie, güey. Si conociera yo, hubiera estado ahí una croma... No sé qué hubiera sido yo capaz de hacer con un especial de Netflix. Pero bueno. Ah, que si no me llegaban al precio. Esa es una mamada. Lo que no te llegan al precio. No mames, güey. O sea, imagínate si tú eres un ejecutivo de Netflix. Que digan, oiga, fíjense que tenemos un comediante que se llama Rogelio Ramos. Vamos a invitarlo para hacer un especial. A ver la comedia de este güey. Así está más o menos. ¿Por qué no lo habíamos hablado? Pues porque él dice que no le llegamos al precio. Vaya la chingada. Pues no me van a invitarlo. O sea, no inventen mamadas porque no es cierto. ¿Ok? Netflix, aquí estamos. ¿Cuánto duró? Cuatro, seis.